La Secretaría Nacional Antidrogas detuvo al presunto líder de una estructura criminal de tráfico aéreo de drogas que operaba entre los departamentos de Amambay, Canindellú y Concepción. El presidente de la República, Mario Obdo Benítez, felicitó a la institución por este nuevo golpe al narcotráfico. El allanamiento se realizó en Cruz Bellavista, en un establecimiento rural, en el que fueron aprendidas 10 personas, entre ellas, Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, líder de una estructura criminal de tráfico aéreo de drogas que opera entre los tres departamentos. Felicitamos a la Senad por este nuevo golpe al narcotráfico. Detienen a un presunto líder buscado del Comando Vermelo, ala Paraguaya, alias Zamura, en la zona de Bellavista Norte de Amambay, frontera con Brasil. Sigamos adelante, es lo que tuiteó el jefe de Estado. Por su parte, el ministro de la Senad, Arnaldo Llucio, mencionó en declaraciones a un medio radial que Jorge Teófilo Zamudio sería un referente de Comando Vermelo en Paraguay. Asimismo, recordó que en el 2011, el mismo había estado involucrado en un procedimiento donde se detuvo a varias personas con un cargamento de aproximadamente 370 kilos de droga en la zona de Concepción. La mayoría de los implicados están condenados. No obstante, Zamudio González se encontraba profugo. Gracias. 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 Gracias.